Gracias. Esto es hace cuatro días, en el modelo energético. ¿Cuántos ciclos combinados teníamos en funcionamiento hace 15 años? Yo diría que cero kilovatios horas instalados. Continúo. ¿Cuánta fotovoltaica? Residual, tendiendo a cero en alguna masía rural. ¿Cuántos íbamos en bicicleta por las ciudades? Yo ahora me incluyo entre las que voy con unos tacones que los tendrías que ver. Cero. ¿Cuántos sabíamos que teníamos ciudades con problemas de contaminación atmosférica? Por ejemplo, NOX. Ya los teníamos hace 15 años. ¿Cuántos los sabíamos? Ninguno. ¿Cuántos lo sabemos ahora? Muchos. ¿Cuántos habíamos visto un cartel por la carretera que decía vehículos eléctricos, cero de peaje? Ninguno. Solo han pasado 15 años. Me estáis hablando de la estrategia del 2030. Esos son 15 años más. No sé. Para que reflexiones sobre esa pregunta que nos has hecho. Evidentemente van a cambiar cosas y algunas quizás van a ser cambios que son cosas completamente distintas a las que conocemos. Pero ahí está a no tener miedo a ese cambio que va a venir y no poner más resistencia porque lo tenemos por delante. Por lo tanto, absolutamente optimismo porque el cambio viene. Y efectivamente la sociedad y el ciudadano tienen mucho que decir y sobre todo la información que le damos. Solo un apunte a lo que acabas de decir, si puedo. 100% de acuerdo contigo. Pero yo creo que además de información hay que formar. Porque la madurez como consumidor del ciudadano está en nivel 0-1. Para llevarla a que acepte las ofertas que le estamos dando del sector privado para que sean prosumers, demanda responsables y todo lo que sea. Tenemos que formarle para que podamos transaccionar. Pero si no lo elevamos en cuanto a formación, la información que le damos de nuestros productos privados no cuadra. Bueno, yo he sido uno de los pocos que ha levantado la mano con el coche eléctrico. Yo tengo geotermia en casa, lo siento por los del gas, ya no tengo gas. Y quiero desconectar de Endesa, a ver si lo consigo. No, pero le voy a ofrecer una oportunidad a Endesa. Y entonces le pregunto, que me ha encantado su… La que más me ha interesado, todas las han sido muy interesantes, pero esta me interesa más personalmente. Y le ofrezco una oportunidad a Endesa. Entonces, ahora cuando yo quiera desconectar, le pregunto a la señora Ocio si me va a ayudar Endesa a la instalación de placas fotovoltaicas, a la financiación, si me va a ayudar en el mantenimiento y si me va a proporcionar un seguro de la instalación. Porque sería la oportunidad a Endesa para continuar teniendo un cliente con cuatro servicios diferentes y, por tanto, que entrara también en los servicios. Y finalmente, también para Endesa. A Endesa le interesaría si los ayuntamientos catalanes y españoles empiezan a entrar en la responsabilidad de generar y distribuir energía en participar en empresas mixtas, como en Alemania, como en Francia, como en Orlando, como en Sacramento, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, pues contestando a la primera pregunta, yo creo que, efectivamente, Endesa creo que tiene que tener una oferta y, de hecho, la tiene en instalaciones fotovoltaicas. Yo trabajo en el área de sostenibilidad y estoy absolutamente convencida de que, como bien dices, tenemos que empezar a cambiar y ya lo estamos haciendo, la percepción que tenemos del cliente. Y el mundo está cambiando, yo lo ponía aquí. Es decir, mañana puede llegar Google y puede hacerte esta oferta que estás diciendo que quieres que te haga Endesa para poner las placas solares. Lo cual quiere decir que si no lo hacemos nosotros, y yo soy una de las que en Endesa impulso para que esto sea posible, si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro. Pero, efectivamente, tenemos que mantener el cliente y la generación distribuida. Hoy en España está como está. Hay muchos temas que tendremos que, seguramente, también que resolver, porque no creo que la solución sea desengancharse del sistema. Es decir, la red tendrá que estar como backup. Pero lo que sí que yo creo que es claro es que es una tendencia mundial que es imparable y que de una forma u otra va a llegar. Y lo que sí que tenemos que hacer, y esto es la parte más complicada, es ver cómo podemos gestionar bien ese transitorio. Es decir, entre ese modelo que propones, que no creo que sea el de desengancharse, y la situación en la que estamos ahora, ver cómo lo podemos gestionar. Con lo cual, espero que, llamando a Endesa, podamos tener una oferta para poder instalar estas placas. ¿Virginia, y la segunda pregunta con brevedad? Que sea la Administración Pública con la Utility, la que conjuntamente hagan la transición, invirtiendo a los fuertes. Pues, vamos a ver, yo lo decía también. Yo creo que los modelos tienen que ir cambiando. Y se oye hablar ahora también en muchos foros de la colaboración público-privada. Entonces, no sé si tiene mucho sentido esto de municipalizar la redistribución, pero lo que sí que veo claro es que vamos a tener que empezar a trabajar de otra manera. Y, desde luego, me parece viable. O sea, pero yo también es verdad que os diré que dentro de la casa quizás soy de las que tienen el pensamiento más disruptivo. Gracias. La última pregunta entre nosotros y la comida. Comentando el tema de la digitalización, por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que es Finantec, que es poder financiar, por ejemplo, transiciones energéticas renovables. Igual en Alemania también ha hecho la enmienda para poder hacer mercados directos. Entonces, no tanto mercado Unión Europea, sino buscar esos mercados de proximidad. Y, como comentaba, el tema del papel de las ciudades. Por ejemplo, Agen tiene, aparte de la central virtual de energía, que permite digitalizar eso que es la industria 4.0, vinculada a la transición energética, permite no solamente pensar en fotovoltaica e eólica, sino toda tecnología que da mucho más servicios. Explicaba cuatro servicios más, pero hay muchos más servicios que se pueden desarrollar. Yo creo que aquí es la cuestión del cambio no solamente de innovación dentro de los actual paradigmas, sino cómo cambiar paradigmas. Cuando he explicado los cambios de paradigmas en línea vertical, pues, da la dimensión de la poca temporalidad que hay. Y luego, lo que explicaba Teresa Rivera al comienzo, el problema de cómo buscar los tiempos de la financiación de cosas a largo plazo, cuando resulta que estás en un momento de cambios verticales de tecnología. Y eso yo creo que también un poco el tema de cómo las grandes compañías energéticas poder cambiar ese modelo descentralizado en que las ciudades, por ejemplo, Agen es el modelo de central virtual, nube tecnológica, digitalización entre los clientes y poder dar muchos más servicios que los que se dan simplemente kilovatios hora. Perfecto. Entendemos que es un comentario y una pregunta. Con lo cual, agradecer al panel haber comprimido vuestras presentaciones en diez minutos. La audiencia os lo agradece. Todos lo agradecemos y, por favor, pasamos a comer ahora. Gracias. Gracias. Gracias.